Buenas, bienvenidos al avance informativo en Canal San Roque Televisión... ...en esta jornada de jueves, es 2 de junio... ...vamos a escuchar el avance. Piden a la Junta el arreglo de la carretera de San Roque a Tesorillo. La policía local participa en una campaña de alcohol y drogas de la DGT. Entra en vigor la prohibición de encender fuego en el campo. Adecentan mobiliario urbano en Torro Guadiaro. Visita de concejales de la Corporación a la Estación Madre Vieja... ...para conocer proyectos de Fundación Cepsa. Corte del suministro de agua en Taraguilla debido a una avería que están reparando Argisa. Los cinco magníficos de Inmaculada Romero deslumbran con su arte en el espacio joven. La sección oficial de Fixan continúa desarrollándose en el Teatro Juan Luis Galeardo. El sanroqueño Antonio Navas pasa a la final del falla con la chirigota... ...aquí huele a verdín. Calienta motores la octava edición del Triathlon San Roque el sábado 11 de junio. Blanca Gómez subcampeona de Andalucía de ciclismo en ruta y contrarreloj. Cuatro alumnas de La Cañada disputan el Campeonato de España Individual Femenino. Y ahí queda, ese es el avance informativo correspondiente a este jueves 2 de junio. Como siempre les sugerimos que lo amplíen en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!